¿En qué consistió el acuerdo y cómo se llegó al consenso? Bueno, como siempre, con el diálogo. Esto no es ninguna magia. Es el esfuerzo compartido de tratar de resolver las cuestiones en un contexto complicado donde el enemigo común es la inflación. Pero hemos puesto mucho empeño de ambas partes. Entonces, trabajamos mucho para tratar de resolver un problema central que es sostener el nivel de consumo de los trabajadores en una situación bastante difícil de la distribuidora porque todos sabemos que en el primer trimestre de este año ya el déficit del sector energético está en el orden de los 7.000 millones de dólares. Hace dos años atrás, teníamos un superávit de 1.500 millones de dólares en el país. Estamos en una situación complicada. Tuvo que ser asistida Edenor, 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 con fondos del Tesoro Nacional. Así que esta situación no escapa la distribuidora de corrientes que también tiene que resolver el problema de sus trabajadores porque con tarifas congeladas es muy difícil recomponer el salario. ¿En qué consiste el acuerdo? ¿Había pedido 30% que ellos consideran que es la inflación real que se vive en el país? Bueno, mire, hay mucha discusión respecto de la inflación real o no, ¿no? Pero lo que es cierto es que es legítimo el planteo de la familia, de los trabajadores, frente a este embate que la inflación le genera y erosiona su salario. No podemos hacer simplificaciones de porcentajes porque la escala es muy variada. Trabajamos mucho para tratar de recuperar las escalas más postergadas. Y bueno, en promedio, decimos siempre que en promedio la política salarial arrimada a este sector de la distribuidora local está en el orden del 24% en promedio. ¿En qué consiste? Algunas escalas se han recuperado mucho más que son las más postergadas. Pero bueno, no podemos escaparnos de la realidad de las finanzas públicas provinciales. ¿El acuerdo consiste en...? El acuerdo está plasmado en un acta muy largo, tiene varios puntos, y a mí me gustaría que esto lo precise con los responsables del sector. Pero podemos hacer este resumen. El esfuerzo de ambas partes, la instrucción que el gobernador ha impartido para que el tema salarial sea cuidado en todos los sectores, y una recuperación del salario que se logra en merced del diálogo. Me parece que esto es lo importante. Anunció el gobernador que van a haber futuros aumentos después del segundo semestre. ¿Serán dos? ¿Tres? ¿Cuántos? Y esto es un hecho de la realidad justamente por este contexto. No observamos nosotros en el horizonte una capacidad de resolución de este problema de la inflación por parte del gobierno nacional. Así que vamos a tener que convivir con esta situación un tiempo más seguramente hasta que cambie el gobierno o cambie o acierte en los mecanismos para poder dejar de emitir dinero que contamina la economía. Verdaderamente, y si resuelve el déficit fiscal que ha comenzado a desacelerar el gasto en la nación, yo creo que esto es una buena señal de que el gobierno está observando con cierta responsabilidad ya esta cuestión. Así que en este contexto el gobernador ha decidido que se sostenga la capacidad de consumo de nuestros trabajadores y en esa línea vamos a trabajar y él hará los anuncios correspondientes. ¿De dónde sale el dinero para atender todo esto? Son recursos genuinos del incremento logrado en nuestra recaudación propia y de las remesas que nos pertenecen por los tributos que son administrados por la Administración Federal de Ingreso Público, que son tributos de todas las provincias delegadas a la nación para que administre, como es el impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias, a los bienes personales, a las transferencias financieras, a los combustibles y algunos otros tributos que no se co-participan, pero que contribuyen también a financiar el presupuesto nacional, que es la retención. ¿Qué cantidad de trabajadores están en condiciones de pasar a planta permanente en este proceso que viene haciendo el Gobierno Provincial? Yo diría que en condiciones están todos, lo que pasa es que tenemos que hacer análisis sector por sector. Lógicamente aquí lo que se tiene en cuenta es las necesidades de servicios en cada una de las áreas, las capacidades de los agentes públicos, las capacitaciones logradas y también los presupuestos de cada área y las posibilidades de ir avanzando en la optimización y en la mejora de la calidad de relación laboral con el Estado. ¿Por qué recién se toma la determinación de pasar a planta permanente? Siendo que esto es un reclamo hace bastante tiempo de los sindicatos. Porque nosotros estamos haciendo un trabajo de calidad en toda la planta de la administración pública, fundamentalmente en el sector educativo, donde merced a este avance que hemos logrado a través del análisis de la planta orgánica funcional, comenzamos a detectar mediante procesos de sistematización y de digitalización, comenzamos a detectar puntualmente situaciones particulares que nos permiten tomar este tipo de decisiones.